Bueno, entonces ahora sí comenzamos. Como mencioné hace rato, yo soy María del Consiglio de Labor. Y mi nombre es Rubén, soy miembro del Comité de Salud para Todos, organizado por Vieta de Uncautic Millenies, construyendo comunidades sabedores. Y otra vez bienvenidos, vamos a estar aquí viendo el día de hoy un documental sobre Esperanza Care. ¿Verdad? Y este documental cuenta cómo fue que la comunidad se organizó para que se lograra. Entonces, es breve y se los vamos a mostrar acá. Bienvenidos otra vez. Y antes de que veamos el documental, voy a quitar a la compañera Mariela Manso, de Copa, que nos va a contar un poquito más sobre estos esfuerzos. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Manso, yo soy líder del Grupo de la Iglesia del Sagrado Corazón, y también soy organizadora de Medio Tiempo con Copa. La razón por la que se logró Esperanza Care, o Esperanza Care fue posible, por todas las conversaciones que se tuvieron en juntas caseras, juntas individuales, donde se escucharon las historias de la necesidad que había del cuidado de salud. Y esas conversaciones fueron a través de distintas relaciones de todo el condado, de personas de distintas razas, distinto nivel económico, distinto idioma, distinta geografía, porque necesitábamos las historias que contaban la gente que tenía la necesidad del cuidado de salud, así como también necesitábamos el apoyo de otras personas que son de diferentes distritos del condado. Entonces se logró, gracias al esfuerzo que se hizo, gracias a esas pistas se logró primero el proyecto piloto, y después Esperanza Care, que ha estado ya por dos años. Y también esto nos ayuda a seguir las conversaciones, es importante seguir teniendo estas conversaciones para seguir identificando los problemas que existen, seguir viendo en qué estamos bien, pero qué necesitamos mejorar, seguir creciendo y logrando el poder que necesitamos para hacer los cambios que necesitamos nosotros, y saber tener una voz en cómo se usa el dinero, que es importante para nosotros, verdad, que realmente se invierten las cosas que son importantes para la comunidad. Muchas gracias María Elena, también me gustaría que a las personas que han estado involucradas en el movimiento de salud para todos, si por favor se paran. Y a todas las personas que se separaron, pues les quiero agradecer por el amor que han hecho y que continúan haciendo para expandir la cobertura médica aquí en el condado. Entonces, aquí les voy a un video. Farm workers are the economic engine of this region. The largest to industry. It's a minor encounter for agriculture and hospitality, and I really wish that she's alive on her endocrine and residence. El trabajo es bastante pesado. El trabajo es bastante pesado. El trabajo es bastante pesado. No tenemos los recursos para asistir a un médico. Tenemos que esperar a estar muy enfermos para tener que ir a la sala de emergencias. La mayoría de las personas que no tienen el médico. Y lo que pasa es que tienen que esperar hasta que las cosas son realmente malas. Yo tengo año y medio más o menos con la diabetes, no checada médicamente porque no tengo la atención médica, pero tengo que checar tu azúcar, te la checas y tú sabes que andas a punto de nivel. We are fighting so that our non-committed people that are working and that are contributing to our local economy are getting the benefits that we believe they should already be getting. The only way to make a community better is if we all get involved, if we do our part. COPA as Communities Organized for Relational Power in Action is a broad-based organization that looks for talent in the community to help develop more fun things that affect their family. When it came to health, I think the trigger was when I was working as a hospital investigator, I used to do my own business. I would go to the homes and try to help the kids, but if they had no legal documents, they were not allowed to have this health. That was really frustrating. And then I was invited to attend these people in the health department, and I remember them talking about all the good things that were happening. Everybody would have access to health care. And I thought, I mean, this is not the reality. This is not what I see every day. And brought up the idea that not everybody was called. And the tone of the conversation changed. Thank you. 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 Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What we found is that the project covers all the medications. And if you needed a specialist, you could get it. Así que no hay ningún punto en el que hay que testar y si puedes seguir. Comunidad organizada, realmente trabajando en el campo para identificar lo que los prioridades y los precios de los famílios son en la comunidad. Es muy importante ver las personas que tienen acceso a los servicios que necesitan. Pero más que eso, para mí, es que se sienten que tienen el poder para cambiar las cosas en la comunidad, que eso se sienta a ellos. Ok, señorita y señorita, ahora estamos listos para la presentación. Mi hija y mi hija son, ellos son solo en la comunidad, de una manera o de otra. Nuestro objetivo es realmente lograr 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 oportunidades y oportunidades para nuestros hogílios. Nosotros realmente nos enfocamos en el liderazgo y no solo en el liderazgo, sino realmente en los que han vivido experiencias. La población se ha convertido en el liderazgo, de una persona, de una persona, de una persona, lo que hemos mantenido a la comunidad que empezó a ir para buscarשר limitaciones. Y aunque en el tiempo, no ha sido abierta, es todavía existente. En la construcción de las comunidades es difícil de desmantelar todas estas ideas racionales que están profundizadas en nuestro sistema y que trasladan a real actividad, real policies, real budgeted priorities que han impactado en nuestras vidas. Estamos tomando el tiempo para entender lo que son las políticas y prácticas en place que son exclusivos de la población y por qué son las personas en nuestro país son beneficiosos y otros no. Algo como la salud es un derecho fundamental y no deberíamos organizar para la gente para conseguir algo tan básico. So Building Healthy Communities decided to join COPPA y Labor en esta visión para la salud para la salud de los residentes. Hoy estamos aquí para celebrar el lanzamiento del Proyecto Esperanza Cielo, que es una expansión del Proyecto Piloto. Hemos probado un libro de estos aquí porque aún no existen disparidades de los ciudadanos. No, no, no. Sí, señor. Gracias. So how does Esperanza Care differ from the current pilot? Really, what's unique about Esperanza Care is to get you access to specialty care. They're offering access to approximately 16 specials. We are all here tonight, and Esperanza Care is starting because of COPA. So COPA works with all of you in the community to tell us what the needs are. I just wanted to meet with you and give you an update on Esperanza Care and what we'll be hearing. There's a lot of things happening. As of now, we have reached the camp. Entonces ya hay dos mil quinientos personas inscritas en el programa que se están cominciando, ¿verdad? Y una de esas personas es el esposo de María García. Como yo veo en mi familia, está funcionando el programa, es bueno. Y es preocupante que se va a terminar, que dices, ¿qué va a pasar después? Entonces uno necesita que le sigan asegurando que va a tener uno siempre algo que le ayude a uno con los medicamentos. Bueno, first of all, I want to thank all of you, because you guys were pioneers, and bringing the community together, and bringing those voices to the board, so we're ready to meet you. Reaching the camp this fast, just showed you that there's a little things done. We hope that this is ongoing right, that we commit to do this long-term, but this is not going to be an easy budget to bring it up. Will you help us with the raising of the camp for the moment? Yes, I want to thank you, but we'll follow up with that, and try to get that to come to the board. I will remind you that there's up to 60,000 individuals in Monterey County that, unfortunately, because of the documentation status, remain ineligible for healthcare services. In my case, I have more than eight years in this country, and I've never had access to America. Thanks to this program, this program that you have in mind, I'll be able to access it, but I hope you'll give it more passion, and that it's not just a program that happened, and suddenly... I'm going to make a decision that we consider option two to increase the government to 3,500 and then establish where they're safe to get to that point. All those are good. All right. I hope you're curious to have this week. Congratulations everyone. Even though this is a really good outcome, that help our team is not the best surprise, because we worked pretty hard to make sure that we were going to get the outcome that we wanted. I think once you get people to realize that they have the power to change things, and they see that change, unstoppable. You can see it in the way that they talk about it, and when they walk into a room. I'm not a commentator in this country. I'm not a commentator in this country. There is a little risk to how they can get to get. But I'm going to keep going. I think everyone, as a community, all the people, should be taking care of that fear and to fight. If we want, we can. I see many people who are fighting. And we will not let them fight for their program as they are. So there's a lot of people that remain uninsured, want to make sure that the program continues growing so that we're able to offer the services for $60,000. So there's a lot of people that remain uninsured. So there's a lot of people that remain uninsured, but now I'd like to introduce and invite Wendy Askin, who works with the supervisor Parker, to give us some updates on the program. That was incredible, and so many memories of the meetings with the community members and just how powerful, how powerful your faces are. So I just want to give you a quick update about some program data for us about to care. Buenas tardes. Les quiero presentar a la señora Wendy Askin. Ella está con la oficina de la supervisora Jane Parker. Y vamos a hablarles un poco del programa Estatistical, sobre la información y unos datos que ella quiere presentarles a ustedes. So as of February 28, 2019, which was a couple months ago, the program had 3,500 individuals enrolled. And there is a waiting list, currently a formal waiting list, of 145 members who would like to join. So desde febrero del 2019, 350,000 individuals se han hecho parte formalmente, aunque tenemos una lista de espera de 100,455 individuos. From July through 2017, through February 2019, the program had a total of nearly 50,000 member months associated with the program. Desde julio del 2017, hasta febrero del 2019, se han hecho un total de 49,907 meses de miembros incluidos. The demographic profile of members remains primarily female, so 73% of the members of Esperanza Care are women, predominantly between the ages of 30 to 50 years old. Principalmente mujeres, aproximadamente, se han escrito, hay 73% de edades, entre las edades de 30 años y 50 años de edad. Y el programa ha dado referencia a mujeres durante estos años que han sido incluidos. Just like the video showed, the primary, the most common diagnosis, 35% of participants receive treatment for diabetes, or diabetes-related conditions. Una cantidad significativa de nucleo ginecólico nos ha sorprendido porque la población es principalmente femenina. Como hemos mencionado antes, la mayoría son mujeres dentro de la edad de 30 a 70 años. And the last bit of information that we have to share with you today is that given that primarily the program serves women, that many of the medical services received also include gynecological services for women's care services. Igual como habíamos mencionado antes, los servicios normalmente son nucleos y ginecólicos para mujeres. Todavía no han habido programas para hombres dentro de esas edades, pero este año es algo que el programa está luchando para incluir a hombres también dentro de esas edades igual. Y en closing, I work with supervisor Jane Parker, and this is one of the most significant achievements that I think we can point to in the decade of her service. And we are so proud to be able to work with the community and provide the services and care that you're asking us to provide. So, keep, keep, stay loud, keep showing up, and we're going to keep working hard for you. So, antes de irme, les quería dar las gracias a los profesores Jane Parker por darme la oportunidad de estar aquí y hablar con ustedes ahora. Y desde que les mencioné que estoy muy orgullosa, estoy muy feliz de todo lo que este programa ha logrado. Aparte de dar los servicios que ustedes necesitan, este programa necesita más de su ayuda, más de sus sugerencias, que digan más de sus historias, y muchas gracias por estar aquí y dejarme hablar con ustedes ahora. Gracias, Wendy, por compartir la información acerca de las actualizaciones acerca del programa de Esperanza. Este, solamente para, para darles unas actualizaciones acerca de los números que vimos, el programa tiene la capacidad de 3,500 personas, este, y actualmente a todos esos grupos ya están llenos. Así que, existe una lista de espera de 154 personas, entonces, quería darle esta actualización acerca de los números. Entonces, ahorita tenemos una lista de espera. Ahora, ahora, la siguiente sección de nuestro evento, este, nos vamos a repartir en pequeños grupos para, donde vamos a discutir qué nos pareció el documental, y también para compartir nuestras experiencias personales, si hay algún beneficiado acerca del programa, cómo le parece el programa, o si hay alguien interesado en tener más información acerca del programa, también puede compartir esta, esta, esta sugerencia o esas preguntas que tengan. Además, este, además, este, si hay alguien que esté interesado, o sea, parte de nuestro grupo, también, este, puede compartir eso. Entonces, nos vamos a, nos vamos a repartir en grupos de 10, a ver, ¿sí? Gracias. Gracias. Este, el programa recibe fondos un producto de condado, y esos fondos vienen de parte del departamento de salud. Quiero hacer una pregunta. Sí, el proyecto piloto inicialmente fue pagado por nuestros propios fuentes de taxes, o sea el condado, ¿verdad? Este año el programa Esperanza Care está siendo pagado por el hospital Matividad, ¿verdad? Entonces, esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, viene de las, este, de su, de su, cuenta como de, o de su, de su, este, enterprise fund, o sea, este, como en sus, este, de ahorros, ¿no? Sí, sabemos que, eh, eh, de los departamentos, ¿verdad? Del condado, este, son unos de los que están haciendo, que están generando ganancias, este, y los otros departamentos, este, no están generando muchas ganancias, pero en sí el condado de Monterrey, este, está en, ah, deudas, ¿verdad? Por eso, este, fue una de las, ah, razones por cuales el programa está siendo pagado, patrocinado, como le quieran llamar, por la enterprise fund de hospital Matividad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algunos cuando vienen de compañías de agricultura, como para otras zonas que trabajan, en la agricultura, 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 en la agricultura? ¿Algo de ellos se está poniendo al cambio de vivienda de las compañías? ¿Sí escucharon todos la pregunta de la compañera atrás? No, ok. Ella preguntaba que si compañías agrícolas están pagando o están aportando a, a este programa. Hasta ahorita no, no están, este, aportando los, las compañías agrícolas a este programa específico. Entonces, pero, ¿qué tal si nos quebramos en círculos ahorita y dentro de estos círculos, verdad, este, empezar a compartir, este, sus, sus historias de necesidad? Pero también, sí, si surgen ideas, este, también, este, creo que sean, son importantes que compartamos dentro de los profesores. Los regreso, ¿se me ven? Bueno, bien, muy bien, entonces, este, ¿cómo les parecieron las prácticas que tuvieron en, con sus pequeños grupos? ¿Alguien le gustaría compartir acerca de qué hablar de la sufrujo? Bueno, hablamos de documentar, que se buscó a todos, el conocimiento que recibieron, también tuvimos muy buenas historias. Hay personas que son parte del programa La Esperanza. Quisiéramos que hubiera más fondos porque es como un programa para prevenir. Hay personas que necesitan seguridad y cosas más importantes. Entonces, hablamos también acerca de eso. Hablamos de las personas que tenemos seguro médico. No es con medio de la esperanza ya, pero también es muy grave. Hay un problema de una persona que fue al dentista y pagó los centros normales y no le hicieron nada. Entonces, tenemos muchos problemas y pensamos que la esperanza que nos va a ayudar para tener un programa o un servicio médico universal para todos. Entonces, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y queremos que nos escuchen y pongan atención acerca de eso. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcella Sartemeta. Nosotros en el grupo que tuve, tenemos una persona con una enfermedad crónica. Está siendo atendida en un hospital natividad. Parece que el especialista le cobra un poco pago mínimo ahí en el hospital natividad, pero la manda directamente después a su clínica a pagar. Prácticamente le sale más caro que en el hospital natividad. No sé si hay alguien aquí que puede explicar o a la persona que está aquí que tiene el problema. Si eso es ético o normal, que un especialista lo manda a su clínica privada y no en el hospital natividad, que es donde cubre el grano aquí. Ya. ¿Qué tal? Se diceismo, se diceismo, se diceismo, pero no estoy defendiendo, pero puedo entender por qué sucede eso. Y es porque a veces las semanas, las esperas en actividad son una vez por meses. y si un paciente necesita de verlo esta semana porque están enfermos para ellos les hace más fácil la medicina que tiene que privada pero por eso ocupamos aseguranza para todos para que quede eso gracias a la persona que tiene este tema pues ahí está su respuesta y queremos que nos sigan apoyándonos para la esperanza que es para todos no nada más para los autocompetados sino para los que también tienen esa necesidad y aunque tengan un seguro de aquí igual sale muy cara están pagando una seguridad médica entonces hay que seguir para esperanza que es para todos gracias yo hago español a inglés mejor que español me hagan a couple of really good suggestions one was that a foundation be established in which big app and the cannabis industry would support that as well as our tax callers and that would be fund that would be a way that esperanza care could fall back on and the big app benefits our feeling was that because big app benefits so much from the people that are undocumented they should also take some responsibility for the people that are working so hard so that was one that most everybody in our group thought it was a right and not a privilege and also we a suggestion to establish a measure actually legislate that this be a program legislation that we take responsibility for the human beings in our community and their health and then also somebody mentioned valley fever is happening more because of the spores that are in the soil so that's not just agriculture that's everybody you're driving through the fields living in an agricultural area and that's on the rise so we need to look to to big app and get to be responsible with that and then also the 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 guest worker programs the workers there's no health care for them if it is an emergency they they give them doctors on duty but the guest workers they're not covered either I'm going to and so also single payer that was the most agreed upon solution was single payer would be the best way to do this medicare for all would possibly involve too much of the government but single payer I don't understand it completely but the word is single care so okay and also this affects everybody in our community whether or not you have aspirants of care or not that physically it's so expensive aspirants of care alleviates that 75% of the people who go to the emergency room are homeless and undocumented and that puts a big financial burden on our health care system another person said to create more career opportunities so people could make money more and the big push was in June we all have to go to the supervisors meeting we have to line up and tell our stories one after that because the supervisors will listen to our stories and if we show up and speak up that's the best thing for us for our people so I'm going to say all the things I'm going to say 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 that she said we need to ask more about what we can do with our communities of agriculture there are many programs that they could bring to our families to this program of Esperanza Fair to bring money to have more possibilities to have more work and also she mentioned that it should be more privilege for the people who work in agriculture there are many people who work in the fields who manage around the fields because here in San Luis is agriculture our families we have to spend all day and pass with many pesticides and she said that the group of her many families talk about all the diseases that one has even the disease of belly fever the fever has been something that has happened recently very recently many families and not only people who work in agriculture but also people who care of the fields also should be more comfortable that people can be comfortable not only to share their problems that they have on the program but also to do many people don't feel as a person and that is also something that should be considered about what is not only giving help in Spanish but also mentioned something about people who work in this program who also mentioned a group of them and think that the program should be for students or or in person and many thanks for listening and thank you thank you thank you thank you really thank you thank you . thank you hello dear for También se habló de las aseguranzas, las aseguranzas de trabajo ni para los inmigrantes ni para las personas legales de su escuela. Las aseguranzas de los trabajos no son muy agradables para ninguno y después nos las pagamos. Así es que nosotros como grupo tenemos que trabajar fuerte y los que se unan va a ser más fuerte todavía porque así podremos llegar a nuestras metas. Nuestras metas como grupo quieres compartir. Perdón, es que ella acaba de empezar con nosotros. Pero nuestras metas como grupo tenemos metas a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo nuestra meta es tener una aseguranzas para todos. Inmigrantes o no inmigrantes, que todos tengamos un proceso de salud médica justa. Y esto también se discutió en nuestro grupo. La sembranza que existe ahorita no es accesible. Y para las personas que están en el momento, que se han ayudado a tener un proceso de salud médica justa. Y para las personas que están en el momento, que se han ayudado a tener un servicio de salud médica justa. Bueno, pues entonces, muchas gracias por escucharnos y como les digo, mamiónate la fuerza y únanse al grupo para hacer más cortes. Gracias. Gracias por compartir. Al parecer en los grupos hubo conversaciones muy interesantes y podemos ver que hay necesidad hay necesidad de nuestra comunidad hay personas que no tienen acceso a la salud y por eso estamos organizando para poder lograr salud para todos entonces en la encuesta que les dimos ahí venía una fecha venía una fecha el 8 de mayo a las 6 de la tarde es la fecha de nuestra junta del Comité de Salud para Todos entonces todos están invitados a asistir a esta junta repito que va a ser el día 8 de mayo a las 6 de la tarde en el Concilio de Labor y la dirección es 931 es Market Street entonces nos pueden acompañar juntos podemos lograr cambios como ya vemos en la comunidad la esperanza que nació del trabajo de todos del trabajo de la comunidad de las organizaciones de toda la cultura todos juntos podemos hacer un cambio gracias antes de que nos vayamos el día de hoy alguien vino ¿verdad? con una reaplicación para el programa Esperanza Care y había la duda que si pues la tenemos que llenar ¿no? o entonces si alguien recibe esta reaplicación en su correo este por favor llévenla y mándenla lo más pronto posible también si necesitan ayuda viniendo esta aplicación en Comité de Salud para Todos los podemos ayudar ¿verdad? es importante que estén inscritos para poder este recibir los beneficios de este programa entonces este pues muchas gracias por venir el día de hoy recuerden que el Comité de Salud para Todos el equipo de trabajo de Salud de Copa continúan organizándose para que se unan a estos esfuerzos y pues para irnos con buena energía hay que hacer un aplauso organizado ahí estamos aplausos ¡Gracias!